hola bueno ahora te voy a contar una costumbre que hay acá sobre todo para los latinos para que sepan lo que es el respeto hacia las personas mira ahorita estoy en una panadería ves esa cola mira nadie pasa a nadie nadie grita nadie dice yo quiero señora deme todos pacíficamente pacientemente ese sonido es que están cortando en pan de mole imagínate y todos esperan o sea no hay de que un ratito estoy apurada me está esperando mi hijo este por favor he dejado el carro estacionado atienden rapidito no acá el problema que tú tengas no es de estudios ves la chica atiende atiende y la gente mira escuchas silencio total entonces eso quiere decir hace la canción de roberto carlos quiero ser civilizado como los animales entonces nosotros somos animales no es cierto hay un animal racional y hay animal irracional entonces comportémonos como animales racionales no entonces lamentablemente esa mala costumbre yo te digo porque también la he tenido he cambiado porque siempre es bueno cambiar más vale tarde que nunca pero esa mala costumbre no importa que la gente haga lo que quiera pero cambia lo que no poco a poco la gente te va imitando y poco a poco se va cambiando no entonces ir a un lugar respetar el que está delante tuyo hacer la cola no te vuelvo a mostrar mira hay más gente hay como 10 personas escuchas ahí voy a alguien grita no no entonces eso que se llama civilización se llama cultura se llama respeto hacia el otro bueno algo más de este lugar maravilloso que por algo está considerado como una potencia mundial ok o fíjense